Muy buenas gente, hoy traemos un nuevo tema, ¿vale? Se trata de los bebederos, de las bañeras para nuestros reptiles, especialmente para serpientes y bueno, voy a explicar un poquito lo que yo uso, ¿vale? y la fase que lo uso y tal y bueno, vamos al lío Bueno, por ejemplo, ¿vale? para, digamos, las serpientes, bebé y tal yo utilizo estos tuppers, son los típicos tuppers que te vienen en la vida en la comida china, ¿vale? y bueno, también lo uso para meter aquí lo que es a los bebés de serpientes como bañera, bebedero, suelo utilizar un tapón diréis algunos, no se puede meter el tapón y tal, ¿vale? cuando son muy pequeñitos, como les tengo papel de cocina, los pulverizo, se humedece y está bien de humedad y tal, ¿vale? esto sería básico luego, estos tuppers de comer de chino, como he dicho, que se pide al restaurante lo uso generalmente para muchos colúbricos de tamaño mediano, ¿vale? a lo mejor cosillas como Lampropelti o cualquier serpiente es verdad que esto es lo que más utilizo luego está, bueno, también podemos utilizar este tipo que son de cerámica, típico de cositas de casa que tengáis si no les dais uso, podéis darle este uso, ¿vale? sirve también como bañera o bebedero luego, estos bebederos son típicos estamos, ah, porque lo acabo de coger de la serpiente son típicos bebederos, ¿vale? son estándar, comerciales, que se usan para prácticamente todos los reptiles este tipo de bebederos se usa principalmente para gecos, para iguanas, ¿vale? por lo general, ¿vale? se utiliza y no hay problema obviamente, no corresponde a reptiles que necesiten sistema de goteo o que beban de la pulverización en la hoja eso no cuenta, no son ni bebederos ni bañeras son unos sistemas aparte y estos son el bebedero bañera estándar y luego también hay otros modelos, por ejemplo, especiales para gecos que está con un corte y es comedero bebedero otros son esquineros, ¿vale? de terrario otros son directamente que han puesto nuevos con una botella que va cayendo el agua al efecto bebedero de pájaro, ¿vale? y bueno, estos serían los bebederos comerciales luego, este tipo de bañera son muy económicas y se utilizan mucho, ¿vale? son las típicas bañeras para pájaros, ¿vale? las podéis comprar a cualquier pajerería en unos chinos, donde queráis son muy baratitas de hecho, fíjate, esta cuesta 63 céntimos y está 34 céntimos ¿vale? y dan mucho, mucho juego para cualquier tipo de reptil o serpiente o lo que queráis normalmente para, por ejemplo, mira cuando tenemos una serpiente que vuelca mucho el cacharro o todo lo que queráis se usan comederos de perro, ¿vale? esto sería un comedero de perro y al tener la base más ancha evita que vuelquen, ¿vale? evitan que lo volten y derramen todo el agua por lo tanto, lo utilizarían para bebés y no hay problema este tiene un tamaño, digamos, mediano luego están más grandes y luego están más pequeñitos los platitos chiquititos también se suelen utilizar para jecos y cositas así, no hay problema para que se lo ponga para iguanas, ¿vale? por ejemplo y vienen muy bien así que esto la verdad que también es algo muy recomendado luego, por ejemplo tengo este tipo de de bañeras comederos que van diferentes tamaños, ¿vale? hay muchos, vamos a ver hay algunos sin más grandes y pues yo los compro a los chinos, ¿vale? también son baratitos no sé si tienen por ahí precio un euro no sé lo que ha costado vienen muy bien son planos, son anchitos y están muy, muy bien para serpientes por ejemplo para, digamos moluru, reticulada una serpiente bastante grande siempre podemos utilizar también las típicas cajas que usamos para tener reptiles ¿vale? lo que sería esta tiene agujeros porque está de una serpiente dentro pero bueno la compramos nueva y le quitamos la tapadera y esto puede servir de bañera ¿qué pasa con esto? nosotros, por ejemplo si tenemos una moluru digamos de 3 metrillo compramos esta caja de número 15 ¿vale? que es así bastante grande y está muy bien para ese tamaño la llenamos por la mitad si el reptil se mete ¿vale? sube el agua al estar llena de la mitad con el mismo peso evita que la vuelque en el caso de que la volcase también lo que podría ser es comprar una roca de las que venden al peso de acuario ¿vale? que ya están tratadas y desinfectadas y no dan problema en el agua y ponerla en el fondo para que haga peso y no vuelque se llena por la mitad para que al meterse no rebose ¿vale? luego ya reptiles muy grandes como lo que serían cocodrilos o cosas así o incluso moluru anaconda a no ser que las tengamos en digamos un terrario artesanal grande digamos un almacén una habitación como queráis ponerlo y tenga una piscina artificial ¿vale? de ladrillo de losa de yo que sé de lo que se le quiera hacer si no tenemos eso en casa y tenemos por ejemplo una moluru de 5 metros y no hay tupper tan grande ni barreño cogemos y usamos uno de estos tapes para que pueda beber y la daríamos a los baños en nuestra misma bañera de casa ¿vale? yo por ejemplo hago eso si veis que la moluru tiene un trocito de cuerpo metido en el cacharro pues ya sabéis que se quiere bañar la cogemos y directamente le damos 10-20 minutillos en la bañera ¿vale? lo que ella quiera y bueno estos son bebaderos general también se puede utilizar cualquier tipo de cacharro que no haya problema evitar cortar un trozo de botella o cosas que puedan ser cortantes ¿vale? para evitar dañar a nuestro animal y bueno pues ya está como he dicho son específicos para serpientes realmente pero se puede utilizar para todo como ya he dicho este estándar se utiliza para iguanos o prácticamente cualquier tipo de reptil los taponcitos de poca profundidad etc. y bueno aquí tenéis un buen surtido ¿vale? que os de alguna ideilla para los que queráis si lo queráis tener más estético compráis comerciales y no hay problema espero que os haya gustado y espero que os sirva de ayuda próximamente más